¿Cómo podemos evadir ciertas medidas de seguridad? Concretamente vamos a poder, ¿cómo podemos evadir los sistemas de antivirus? Bien, para empezar, ya habíamos visto al inicio del módulo cómo funcionan los sistemas de antivirus y que la mayoría de veces funcionan en base a detección de reglas, detección de patrones o detección de firmas. Lo que hacen las casas de antivirus normalmente es al software definirle ciertas firmas que caracterizan el comportamiento de ese binario o de ese malware. Entonces, el problema de esto es que si durante las intrusiones intentamos utilizar, por ejemplo, Meterpreter, obviamente Meterpreter va a tener firmas porque es un software que es muy utilizado y las casas de antivirus lo saben, por lo tanto, le han puesto firmas. ¿Qué podemos utilizar para ello? Podemos utilizar diferentes encoders, por ejemplo, que vienen directamente con Metasploit, pero esto tampoco nos va a aportar, digamos, una solución, porque al final los encoders también son ampliamente detectados. Por lo tanto, no nos va a solucionar nada. De hecho, si hacemos la prueba de utilizar MSFbenon, aquí tenemos un simple ejemplo, MSFbenon, en este caso vamos a utilizar un Meterpreter, una conexión inversa, le indicamos los parámetros y nos lo vamos a generar con menos F en temp.shell.exe. Vamos a hacer esta prueba para que veáis realmente cómo son detectados este tipo de payloads. Para ello, podemos utilizar plataformas como, por ejemplo, VirusTotal. Bien, aquí algo muy importante es que VirusTotal es una plataforma que está muy bien para hacer comprobaciones, pero está bien siempre y cuando no os importe que esa muestra luego sea analizada. Es decir, si vosotros habéis desarrollado, como veremos posteriormente, algún tipo de binario al cual le habéis quitado las firmas, o habéis utilizado cierto software, como por ejemplo el que vamos a ver hoy de Veil Evasion, Realmente no deberíais subirlo a VirusTotal, porque VirusTotal cuando le subís un binario lo analiza con todas las casas de antivirus, pero posteriormente lo que hace es, digamos, proporcionárselo a estas casas de antivirus, en el caso de que no lo hayan detectado, para que lo analicen de forma más manual. Por lo tanto, si subís un binario que habéis modificado o le habéis quitado las firmas, realmente no va a ser detectado en el momento de subirlo, pero sí lo va a ser pasado un breve periodo de tiempo. Bien, vamos a hacer una prueba. En este caso vamos a subir este shell.exe, que como hemos comentado tenía un meterpreter, una versión TCP, una conexión inversa. Vale, vais a ver que este binario sí que es... Bueno, no se había salido todavía, vamos a cancelarlo y vamos a volverlo a subir. Vale, ahí sí. Perfecto. Vale, lo que estamos haciendo ahora es subir el archivo para que lo analice, como hemos comentado, y nos muestre la cantidad de antivirus que detecta en este software. Vale, lo que vamos a ver después son dos tipos. En este caso no vamos a hacerlo manual. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, coger este binario y quitarle las firmas de forma manual, tendríamos que ir analizando las partes de código, para ir identificando qué partes de código tienen firmas y quitárselas. Es un proceso que es bastante tedioso y por eso no nos vamos a meter a profundizar en este momento, en esta temática. Lo que sí vamos a ver son otras herramientas, como son Shelter y como son, en este caso, BayEvasion, que es el que vamos a ver, que nos van a permitir, mediante un proceso automático, es decir, sin necesidad de tener esos conocimientos un poco más avanzados, poder crear tanto payloads, es decir, por ejemplo, coger un meterpreter y generarlo sin firmas, o con pocas firmas, o con la firma de pocos antivirus, o directamente coger un binario que sea nuestro y eliminar estas firmas. Realmente lo que estamos haciendo para eliminar las firmas con ambos software es básicamente, digamos, encodearlo, utilizar backers, scripters, etc., para quitar esas firmas, es decir, ofuscar el código y cifrar el código para que no sea detectado. Bien, la diferencia entre Shelter y BayEvasion, BayEvasion es el que vamos a ver hoy, y BayEvasion realmente no nos permite, o digamos que su funcionalidad más fuerte, no es dejarnos utilizar cualquier tipo de payload, sino que nos va a ofrecer muchos payloads, como por ejemplo este que tenemos aquí, nos lo va a ofrecer, y nos va a dar la posibilidad de generarlo sin ningún tipo de E o con pocas firmas. En el caso de Shelter, lo que va a hacer es permitirnos utilizar un binario nuestro, ya sea generado, como hemos visto aquí, o cualquier otro tipo de binario, ofuscarlo, y además, y esto es muy interesante, juntarlo con otro binario, para que el binario, digamos, que queremos que se vea, se ejecute sin ningún problema, pero por debajo esté corriendo el binario malicioso, que además no tiene firmas. Bien, si os fijáis, en este caso, este shell.exe, que realmente es una conexión inversa de un metarpreter, está detectado por 50 de 63 antivirus, lo cual es muchísimo, es decir, si intentéis ejecutar este metarpreter en cualquier sistema, lo normal es que fuera identificado. Si por lo que sea utiliza Panda, por ejemplo, o cualquiera de los que veis aquí, pues no hay ningún problema, porque no lo detectaría, y no tendréis por qué generar uno, digamos, más silencioso, que realmente no tenga estas firmas. Pero en cualquier caso, cualquiera de estos sí que lo detectaría. Bien, vamos a ver cómo podemos instalar Veil Evasion, porque no viene por defecto. Lo que tenéis que hacer es iros al GitHub, ¿vale? Ponéis Veil Evasion, y dentro del framework de Veil, al igual que pasa con el framework de Metasploit, el framework de Veil tiene diferentes funcionalidades, ¿vale? Y bueno, en este caso vamos a utilizar Veil Evasion, que es la que nos aplica para esta temática. Es decir, nos va a permitir, como vais a ver ahora en la descripción, generar payloads que ya vienen predefinidos, tiene bastantes, tiene en torno a 50, ¿vale? Y lo van actualizando, utilizando crypters y demás que la gente de Veil Evasion proporciona. ¿Vale? Entonces es algo que está muy bien. Actualmente han sacado hace nada una nueva versión, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar la versión antigua, pero bueno, podéis utilizar igualmente la versión más moderna, ya que se instalan exactamente igual. Bien, lo que tendréis que hacer es, bueno, mientras esto carga, será coger la URL y hacer un git clone del proyecto. ¿Vale? Voy a dar un poquito, a ver. Bien, bueno, aquí tenemos todo lo que sería el código, aquí ya hemos empezado a descargarlo. Bien, como veis aquí, realmente lo que nos va a permitir es generar payloads de Metasploit, ¿vale? Haciendo un bypass de las principales soluciones de antivirus, ¿vale? Como os he comentado, lo que se va a hacer es utilizar crypters, packers y demás. A la hora de instalarlo, vais a ver que es muy sencillo. Esto lo voy a dejar aquí corriendo, ¿vale? Pero es muy, muy sencillo. Lo único que hay que hacer es, cuando nos descargamos todo el código en el git clone, nos va a devolver un setup sh y lo único que hay que hacer es utilizar este, o ejecutar este setup.sh con la opción menos s, que es silent, ¿vale? Entonces, esto nos lo va a instalar en background y nos va a instalar todas las dependencias. Realmente tiene varias dependencias, tiene, bueno, si lo instalamos en Cali, que es nuestro caso, vamos a tener que instalar Python 2.7, PyCrypto, y vamos a tener que instalar también otras, como, bueno, un par de librerías más de Python, y, bueno, también tiene algún tipo de, un poco de software en Ruby y demás, pero, si hacemos esto que os he comentado, ¿vale? en vez de en menos c poner menos s, ¿vale? lo que va a hacer es instalarlo. Entonces, los únicos para que hay que decir son los que vemos aquí, ¿vale? instalar git, si no lo tuviéramos instalado, en este caso, yo se lo tengo instalado, en el caso de no tenerlo, pues, apt.get.instal.git, nos copiamos el proyecto, nos metemos a la carpeta, hacemos un setup, bueno, nos metemos en setup, y hacemos el setup, pero os recomiendo que en vez de menos c, poner menos s, ¿vale? Entonces, como esto va a tardar un rato, voy a dejarlo aquí, y continuamos ahora, cuando lo tengamos ya descargado, ¿vale? Así que nada, ahora nos vemos. Ahora. Buenas de nuevo. Bueno, ya tenemos aquí, ya nos hemos descargado Bail, ¿vale? Lo que he hecho también, es hacer directamente el setup.sh, ¿vale? Porque este tarda bastante. Entonces, una vez lo tengáis descargado, únicamente os tendréis que ir a setup.ls, ¿vale? Y aquí vemos setup.sh, entonces solo habría que poner, .barra, setup.sh, menos s, ¿vale? Disculpad, menos s. Y esto os lo va a hacer todo en background. Entonces, no lo voy a hacer porque tarda bastante también, y por no estar cortado todo el rato, pero no tiene mayor misterio. Entonces, una vez hagáis este setup.sh, ya tendréis todo funcional, ¿vale? Y podemos utilizar directamente Bail. Para ello, utilizamos python, Bail version, ¿vale? Y esto nos va a cargar el framework. Como veis, es un framework que tiene similitudes con Metasploit. Por ejemplo, tiene use, info, list, bueno. Vamos a hacer una simple prueba de cómo podríamos generar un payload como el que hemos generado anteriormente y subirlo para verificar si sigue teniendo o no firmas. Para ello, podemos hacer un list. Primero, para listar todos los payloads que tenemos, ¿vale? Entonces, podemos coger, por ejemplo, pues el 47, nuevamente, por poner un ejemplo, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es que mediante Ruby, ¿vale? Vamos a utilizar meterpreter y vamos a hacer una reversa mediante HTTPS. Esto normalmente es uno de los payloads que mejor funcionan en un entorno real, ¿vale? Entonces vamos a hacer la prueba y para ello ponemos use47. Disculpad, no lo he habilitado, use47. ¿Vale? Y esto, si os fijáis, ya nos ha cargado este módulo, ¿vale? Y nos indica qué es lo que tenemos que definir. Entonces, tenemos un reset en el host, digamos, el equipo que va a tener este payload, bueno, podríamos ifconfig, ¿vale? La 10, 1, 5, y ya está, ¿vale? Lo demás lo tendríamos. Entonces lo único que tenemos que hacer es darle a generate, ¿vale? Y esto nos va a generar, ¿vale? Podemos esto, podemos dejarlo todo por defecto, ¿vale? Bien. Lo que vamos a ir haciendo mientras, a ver, ¿vale? Un aspecto importante, bueno, esto ya está hecho, ¿vale? Un aspecto importante es que, como os he comentado, VirusTotal no es un buen sitio para subir este tipo de pruebas, ¿vale? Existen otros sitios online que subiré una pequeña lista al curso, o sea, al módulo del curso, para VirusTotal podéis hacer una prueba, pero el problema es que estos encoders, scripts y demás que utiliza, están hechos por la gente de Bale Framework, ¿vale? Entonces realmente no es bueno subirlos, de hecho, si os fijáis, ellos mismos nos dicen no subáis estas pruebas, ¿vale? Pero realmente sí que son, digamos, indetectables para la mayoría de antivirus, ¿vale? No tiene por qué ser indetectables para todo. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a salir, porque esto ya nos lo ha generado, y vamos a irnos, bueno, vamos a copiar lo que nos ha generado y lo vamos a meter en TMP, ¿vale? Vamos a irnos a TMP, vamos a tener ese, y aquí tenemos este payload6, ¿vale? En este caso, vamos a hacer una simple prueba subiéndolo a VirusTotal, ¿vale? Pero no es recomendable, ¿vale? En este caso, digamos que si lo hacemos una vez, pues bueno, al final lo hace mucha gente, pero si podéis evitarlo, mejor, ¿vale? Vamos a hacer una simple prueba, solo para que veáis realmente qué cantidad de antivirus lo identifican o no, ¿vale? Lo que digo, normalmente los, digamos que los servicios que son como VirusTotal, que realmente no pasan los binarios, no pasan estos payloads modificados a las casas de antivirus, no suelen tener tantos, digamos, tantos antivirus sobre los que probar. Entonces, para esta prueba sí vamos a utilizar VirusTotal, pero de ahora en adelante no utilizaremos VirusTotal y os recomiendo no utilizarlo, precisamente para evitar que compartan este tipo de binarios, ¿vale? Y que al final, pues cuantos más se suban, más, digamos, trabajo le toca hacer a la gente de Bale Framework. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto al anterior meterpreter, ¿vale? No son exactamente el mismo, porque el anterior meterpreter no era exactamente el mismo, pero ya os digo que la mayoría de payloads que están en Metasploit tienen más o menos las mismas firmas, ¿vale? Ya que como hemos dicho, realmente son payloads que son muy conocidos y además son accesibles para cualquier casa de antivirus, no tienes que descargarse en Metasploit y generarlos, ¿vale? Utilizar MSFB, no, como hemos visto anteriormente. Realmente con Bale pasa lo mismo, pero Bale sí que lo va actualizando poco a poco. Bien, vamos a ver qué es lo que nos sacan. Por ahora sí que lo han detectado unos cuantos, pero vamos a ver cuántos lo detectan en total. Realmente el problema de esto es que también estamos usando la versión antigua, ¿vale? La nueva lancha que hace nada. Entonces seguramente la mayoría de decrypters, packers y demás que son nuevos estarán en la versión más moderna, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, efectivamente lo han detectado muchos más, O sea, lo han detectado muchos y lo detectan un total de 26 que son muchos, ¿vale? Pero bueno, habría que ver con el nuevo framework que se instala y todo exactamente igual, ¿vale? Pero aún así, aquí tenemos, nos hemos quitado en torno a unos 26 por no hacer nada, ¿vale? Sino sencillamente por utilizar este software que hemos visto. Y va a haber muchos como Avas, Bitdefender, Fortinet, por ejemplo, McAfee, ¿vale? Hay muchos que son antivirus muy utilizados hoy en día y que solo por hacer esto ya les hemos quitado las firmas. En cualquier caso, depende de muchas cosas. No depende solo, digamos, de la casa antivirus o del payload. Depende mucho también del lenguaje, de cómo esté encodeado, de muchas otras cosas. Entonces, esta es una primera aproximación a este tipo de software, pero a lo largo del curso iremos viendo cómo podemos profundizar más en este software y cómo podemos utilizarlo de forma más fina, ¿vale? De forma más granular para realmente evitar que lo detecten la inmensa mayoría. Si utilizamos bien estas herramientas de Bale Framework o en el caso Shelter que lo veremos posteriormente, podemos lograr que lo detecten únicamente unos 3-4 antivirus, ¿vale? Que al final está bastante bien, siempre y cuando no coincida con el equipo, o sea, no coincida con que el equipo con el que quieres tomar control tenga ese antivirus. Entonces, ya hemos visto cómo se puede generar un payload relativamente indetectable. En este caso no, ¿vale? Porque como he comentado, seguramente debido a la versión que he liberado hace nada, pues bueno, habrá metido ahí los nuevos packers, criptos y tal, pero bueno, os recomiendo instalar la versión nueva ya que se instala exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, esta estaba preparada para instalar esta versión. Así que nada, como hemos dicho, veremos más en profundidad todo este tema más adelante y nos vemos en el siguiente vídeo.